Hey que tal amigos como estan? Espero que esten muy bien y que esten teniendo pues un excelente dia El dia 27 de octubre del presente año, si, me asaltaron amigos, fui victima de la delincuencia una vez mas amigos Bueno, bueno, pues me encontraba con dos amigos míos a los cuales veníamos de un evento, fiesta o como se quiera llamar Pero yo ya iba preparado, porque el lugar donde íbamos ya sabía que ahí asaltaban seguidamente Entonces, al momento de yo salir de casa e ir a la fiesta, pues tomé un celular viejito En el cual, pues ya ni siquiera prendía, ya no servía Y pues lo agarré por si podría pasar algo, pero desafortunadamente si, así fue amigos Pasó tan rápido, que al momento de regresar de esa fiesta, de ese evento Nos encontrábamos a escasos 3 o 4 kilómetros de la casa de aquí De una esquina salieron 3 tipos amigos en una motoneta roja y se bajaron Cuando yo escuché en ese momento y dijeron Camarijos de su pinche madre, saquen teléfonos, carteras, sudaderas, todo, pero rápido, rápido, rápido Ahí fue cuando yo pensé, ya valió madre Con ellos cargaban 3 cuchillos y una supuesta pistola, que no sé si era pistola o era su dedo del tipo ese Pero porque yo estaba bien pinche nervioso En ese momento, pues yo lo único que hice fue sacar el celular viejito Entregárselos Toma, le dije Toma el celular Cuando a mis dos amigos que estaban al lado de mí, empezaron a esculcarlos Yo dije, no, ya valió porque el celular, el chido que traía Bueno, mi celular, el que siempre utilizo Lo traía en la otra bolsa Entonces Pues yo dije, ya valió, ya me van a sacar el otro celular Pero no Entonces a mis dos compañeros con los que yo iba Si les sacaron su celular, ellos no habían preparado Lamentablemente Y pues le quitaron su iPhone de un compa Su cartera El otro bolso celular Y pues Aquí voy con todo esto, amigos Es la segunda vez que me ha pasado Este tipo de cosas Y sí, sé que a otras personas les haya pasado más veces Quizá a ti que estás viendo este video Pero Ese no es el caso, ¿sabes? A ver, ¿por qué no se ponen a trabajar o buscar un empleo digno En lugar de estar chingando a la gente? Sí, ya sé que es más fácil Robar Pero pues no No es el modo de generar dinero O al menos así yo lo veo Porque de verdad Pónganse en el lugar Que yo no hubiera sido la víctima Sino una mujer embarazada O alguien enfermo de corazón ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Ya no hubiera corrido peligro solo sus cosas Sino la vida Y no solo de De esa persona Sino De una familia que Que pues pierde un ser querido, ¿sabes? Porque sí, amigos Me pusieron el cuchillo En el estómago Entonces Yo sí sentí Los huevos aquí En la garganta Y dije Ya valió madre Pero pues repito No hubiera sido yo Y hubiera sido alguien Con alguna enfermedad Ahí se hubiera descontrolado todo, amigos Y me pongo a pensar En aquellas personas Que Pues simplemente No tienen nada que hacer De verdad Espero que les haya servido Todo lo que le quitaron a mis amigos Pues para algo Para que coman Para que Sobrevivan O mantengan a su familia Lo repito Ese no es el caso De poder generar dinero Y bueno, amigos Solo quería compartir Pues un punto de vista Sobre esto De la delincuencia Y demás Que pues no solo a mí me ha pasado Sino tal vez a ti también Como dicen, ¿no? Las cosas materiales Llegan Se pueden recuperar Pero la vida no La vida pues No la tenemos Comprada Pues de verdad Espero que Que algún día se haga justicia Pero no por Por la verdadera justicia Sino que Pues existe el karma Yo creo mucho en eso del karma Todo se llega a pagar En esta vida, amigos Y bueno En fin Espero que les haya gustado Este video Fue algo diferente Fue pues Algo de mi punto de vista, amigos Ya saben que Se pueden suscribir A este canal Compartir Y pues síganme En mis redes sociales, amigos Y bueno Nos vemos En la próxima Si Hoy no estuve tan Feliz Estuve serio ¡Suscríbete!